¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Pues, como todos los domingos, esta es una edición más de su programa favorito. Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia y, pues, como en cada emisión, ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa. El señor licenciado. J. Jesús Arroyo Zavala. Mi maestro, amigas y amigos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? A toda madre. Frase muy mexicana que es que andamos al cien. Así de fácil, Paco. Y yo creo que hoy, pues, con más ganas, es un día muy especial. Muy especial. Hoy es un día muy tan especial. Fíjense ustedes. Es como un binomio. Cuando se junta el hombre y la mujer, hay producto. Celebramos el día del padre. Una vez que lo haga, le atina ya. Pero, de todos modos, por las dudas, dicen las mujeres, nuestras amantes. Échale ganas. Échale ganas. No se fijan en lo que viene por delante. Si no solamente se fijan y se asustan. Se asustaban las muchachitas entre 15 y 20 años. ¿Qué va a hacer? Ay, yo tan chiquita. Sí, pero tan abusada y traviesa. El día del padre es muy significativo. La Biblia nos habla del padre, de la madre, de Adán, Eva, nuestra madre insólita. Pero hay otra leyenda que lo saben los que son amantes de leer la Biblia. Dicen que antes de Eva hubo Lili, una hermosa mujer, creación de Dios mismo. Y Dios, cuentan eso, que cuando Dios hizo Adán con la tierrita aquella santa, hizo tener una mujer hermosa, bella, de la misma tierra que hizo Adán. Y se le iba a Adán. ¿Qué hago este obsequio? Dice la lectura, la tradición, que cuando él quiso montarle, ahora se llama sexo, cópula, coito. O como dicen los gringos, sexy, nada más. Esos gringos comercializaron esa palabra. Ahorita le voy a decir la industria de la vagina. ¿Cuál es? La industria del sexo. Ropa íntima de las mujeres, finísima. Pomadas. Bálsamos. Aceites. Perfumes. Dicen que hay unos perfumes que usted no huele como la noche. La leyenda de las mil y unas noches lo huele y ve dónde está la mujer y rápido el cuerpo responde, con solo oler ese perfume de Arabia. Parece que en Arabia lo porvieron porque había muchas madres solteras de entre 12 y 15 años. Dios dio esa mujer a Adán, se llamaba Lilith. Y cuando Adán quiso aprovecharse de las facultades, porque Dios dijo, te la doy total y completamente. Y ella dijo, momento, momento. ¿Cómo que yo abajo? Déjame arriba. No, ¿cómo que la mujer debe estar abajo? No, 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 no. Somos de la misma materia y nos hizo Dios al mismo tiempo. Somos iguales. Entonces, mira que no, no, ya te dije que no. Y todavía no había, no había las revistas pornográficas italianas o brasileñas donde hay 300 formas de hacer el sexo. No había ahí. Y Adán solamente sabía la común haciendo lagartijas. Ella no se dejó y se fue, él fue a quejar con Dios y Dios. Dios, nuestro señor, mandó dos ángeles y dijo, agárrenla, hagan la fuerza, que hagan lo que Adán quiere. Por algo es el macho, es el hombre. Dios, al parecer, dicen las mujeres feministas, era muy machista, claro que sí. Dijo, te regalo mujer, así. Y él era el hacedor de todo el universo. Mandó dos ángeles y Lilith se metió al agua a bañarse. Recordemos que no había ropa ahí en cuadro, se bañaban tranquilamente, asoleándose abajito del ombligo para que le entrara calorcito más lo que él necesitaba. Y dijo, ahora, aquí me estoy y no salgo hasta que ustedes vengan a sacarme. Los ángeles no eran tontos, no quisieron meterse al agua, se desmojaban las alas y no podían regresar al cielo. Ella lo hacía con interés para paliarlos ahí en el agua. Por tal que Dios estaba pendiente y ya le dio pendiente porque ella no obedecía para lo que le había hecho, para que sirviera a hiciera el sexo con Adán y fuera su sierva, su esclava, su sirvienta. No, ella no se dejó y entonces Satán estaba al ojo pendiente, dijo, ahorita está, me la mandan para acá. Y en efecto así fue, Dios la sacó del paraíso y la mandó al infierno. Satán le dio una atención, la recibió con honores, hasta aplausos y porras y la nombró príncipe, príncipe de la maldad. Era lo más, no le dijo princesa, sino príncipe. Recordemos que los altos señores, los de la diplomacia y el gobierno son príncipes todos. No había princesas, príncipe, príncipe de la hermandad y las tinieblas. Ahí se quedaron, años después le hizo a Eva porque Adán estaba muy apinchurrientado, como estamos ahorita con la pandemia, apachurrados ahí, pobre Adán, no sabía qué hacer, lloraba como niño, se dormía, despertaba y nada, hasta aquí un día le dijo, Dios, ahí te mando ese regalito. ¿Y cómo lo vas a hacer? Esta debes de respetarla. Yo te digo, ¿cuándo? No te comas la manzana, o como dicen ahora algunas mujeres, no te vayas a comer la torta en el recreo. ¿Por qué? Pues es malo. Total que, Dios los dejó libres, recordemos que no había ropa todavía, salieron con sus uñitas nada más, sin taparrago, no existía, ¿para qué? Es que no había admiración que andaba en Cuerara, era lo mismo, toda su vida en Cuerara, nadie se fijaba, dicen que así son los campos nudistas, ven los cuerpos, así, pues como ellos, ya ni se alborotan los hombres por las mujeres, ni las mujeres por los hombres, están educados a ver tanta carne que ya no se les antoja, ni la asesina comen ellos. Entonces, Adán se aprovecha de las circunstancias, ¡pum!, que se acuesta con Eva, y Dios los llamó, no les dije, se aguantaron las que yo les dijera. Solo Adán, se rajó Adán, pues fue ella, fue ella, primera vez que un hombre macho se deja, se raja y le echa la culpa a las mujeres. Y ahora por eso hay una canción que dice, me dejó mi vieja por borracho y jugador, casi por nada. Ay, carajo, esa es, nos hubiera tocado una madre tipo francesa, dicen la leyenda, era francesa, hasta Lilith, nombre bonito tenía, y llevamos, como un de las gentes. Por eso celebramos el Día del Padre, ¿por qué el Padre no celebráramos ese Día del Padre? Si no hubiera una compañera a su lado, no se puede hacer Padre el Día del que se hacen máquinas, la inseminación artificial, no, 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 crecen máquinas, el Padre es el hacedor. Por eso el negocio, la empresa, la vagina, importa como 5 mil millones de pesos en todo el año, en todo el mundo. Perfumes, ropa íntima, esa hermosa, bonita, carajo, el perfume aquel que se acelera uno y sabe para qué se lo pone. Los hoteles, hay lujosos hoteles donde hay tipos que se gastan mil dólares solo para estarse en las camas, que son especiales, yo no sé qué entenderlo de especiales. Yo me figuro que lo especial es hacerlo, en un surco o en una cama. Como aquel señor que llevó, llevó la comadre, compadre, compadre, dime, comadrita santa, ¿qué crees? A mi comadre la tiene mi viejo en la milpa con unas pototas para arriba. Ay, hijos de la fregada, se bajó la pistola, ahorita vamos a matarlos, comadre. No, no, compadre, vamos a vengarnos, ¿cómo? Haciendo lo mismo. Ay, el pobre marido ofendido se puso en lugar de ofensor. Después del chacachaca ya dijo, compadre, otra vez, él dijo muy triste, comadre, ya se me quitó el coraje. Eso es, quiere decir que ya no se sentió ofendido, sino ofensor. Hoy, me siento muy contento porque yo a los 81 años, y lo hablo sin tapujos porque no me cobran impuestos, entre más de terras hoy pago menos impuestos. Tengo seguridad social, me he ocupado el seguro social porque me siento bien, un poco cansado, sin ganas. Ya no podemos hacer las reuniones por temor al COVID-19. ¿Y para qué le arriesgamos? Cuando uno se muere siempre deja dolientes y algunas de las por ahí que nadie quiere pagarlas. Por eso, no nos endroguemos. Y sigamos tan campantes, seguros, felices. Recordar que la vida es muy corta, hay que disfrutarla. Se disfruta de varias maneras, comer lo que nos gusta, trabajar lo que nos gusta hacer. Y si no nos gusta aguantarnos, no estamos pa' caprichitos. Y, ¿qué más? Ver la vida con optimismo, que mañana será un día mejor. No pesimistas, no, no. Ahora que se acabe la pandemia, vamos a ser más felices, vamos a disfrutar, más libertades, vamos a saber lo que vale la libertad y no vivir con miedo. Esto, miren ustedes, qué hermoso símbolo. Este es el bozal del sureste de Guanajuato. Y con este nos salvamos, nos protegemos el 90%. Hay que lavarnos seguido, la gel. Yo cuando tengo una sobra gel me la pongo en el cabello y me ha salido hasta chino. Se ha liberado. Bueno, entonces, compañeros y amigos penjamenses, un saludo afectuoso para mis compañeros de la Casa Graia. Bulmaro, ¿y cómo es mi otro amigo? Bulmaro y este... Ay, 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 se me fue el rollo. No, hasta que no me acuerde Bonilla. Bonilla, paisanos, échenle ganas. Mantengan... Mario, Mario, Bonilla. Mario, Bonilla. Mantenga la bandera del campesino en lo alto. No arrién la bandera. Exijamos las prestaciones al campo que estábamos acostumbrados. Parece que este régimen de Morena ha restringido mucho en ese lafán de ahorrar. Ha limitado, casi extinguido las ayudas a los campesinos del campo. De por sí, estamos bien jodidos. No ha llovido. Los temporaleros que abarcamos el 75%. Pues, ¿a qué vamos a tirar? A seguir pobres. Pobretón, pobretón. Ni modo. Tengamos fe. Un saludo a mis paisanos de Potreros, Guanajuato. Soy Churrín Arroyo, su amigo Arroyo Zavala. Pero además, no andemos tristes. Yo tenía un tío en Potreros que hacía niños Dios. Ay, carajo, decía la gente. Porque él, para hacerle la carita, le ponía un palito allá donde... Se acaba la espalda para detener. Decía, ay Dios mío, perdóname. Pero tengo que hacer pasearte bonito. Él le asesinaba, decía un niño y Dios. Sonriendo, unos ojitos bonitos. Por eso decían los del rancho de Potreros. Andas como el dios de Tio Goyo. Sonriendo, pero con la estaca metida. No tengamos miedo a eso. Son limitantes de la pandemia. Pero estamos listos para enfrentar, salir triunfantes. Gozar, destruir. Y más que nada, optimizas. Y procuren hoy en la comida del mediodía. Con los papás, con los nietos. Con los nietos, con los seis nietos. Dar gracias a Dios por el simple hecho de ser abuelos, papás, padres solteros. Yo siempre quise ser padre soltero. Y nada, no lo logré tres veces. Me pasó lo que aquellos recién casados. ¿Cómo te fue, hija? Le dijo la mamá. Pues mamá, mi marido se compró cuatro docenas de ostiones. Pero no me sirvió uno. Yo nomás tuve dos hijos de soltero. Recuerden, optimistas, alegres y conféen en un futuro mejor. No soy, no es discurso de político. Es discurso de un hombre maduro, demasiado maduro. Que confía. Soy feliz. Déjame toque. Pues ya, dejo de sufrir. Es lo que decimos. Por lo pronto, hay que divertirnos, comer bien, platicar con ánimo, juntar a los amigos y darle gracias a Dios. Que Dios los bendiga. El sureste de Guanajuato saluda a las surestes de Bancomer. Las surestes, las boritas esas que hablan bonito, que están en la esquina del templo de San Francisco. A las hijas de Esperanza, a nuestro amigo el doctor Cesario, a nuestros amigos estudiantes de Roque, a mi tío Abel Uribe, a los amigos de la Hacienda de la Calle. A los de, a las de Querétaro, caraja, Blanquita, Blanquita, espero que estés ATM. Cualquier día nos vemos para ver y justificar la ida. Gaby, francesa, que la pasen a todas, que Dios las bendiga. A mí, espero pasármela con mis nietas. Muchas gracias Paco, felicidades. Y les agradezco a todos, recuerden, disfrutar lo poco que tenemos, no envidiar lo ajeno. Eso no sirve. Muchos se amargan porque el otro tiene, pero porque a su trabajo les costó y sacaron las loterías. A todas madres, nunca envidiar al que tiene. Darles gracias a Dios que vivimos y tenemos la oportunidad de conseguir lo que queramos. Querer es poder. Hasta luego. Ahorita que el licenciado Arroyo estaba emocionado hablando de, pues, aquella etapa de Eva, de Adán, de Dios, del Padre Dios, me recordó que el Padre Dios es una autoridad, la máxima, la suprema, lo más, lo más grande que hay. Y él quiso delegar, en su hijo Adán, pues, buena parte de su estructura. Hay que mencionarlo y no hay que olvidarlo. La religión nos dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en esa imagen y semejanza descansa lo que es también la autoridad del Supremo Creador. En todo hogar, amigas, amigos, por tradición, por costumbre y, desde luego, pues, hasta por requisitos sine qua non de un matrimonio, la autoridad descansa en el Padre. La figura paterna es el símbolo de la autoridad, del orden, de la buena marcha de una familia. Hoy, hoy que estamos festejando el Día del Padre, pues, queremos hacerle un reconocimiento y felicitar, calurosa, efusiva y de una manera muy singular, pues, a esos varones que significan el respeto y la autoridad en sus hogares. Ser Padre, desde luego, que no es sencillo. Implica, implica toda una estructura de conocimientos, de costumbres, de actitudes, sobre todo. Y en el Padre, en el Padre de familia descansa el buen ejemplo, sobre todo, que éste está obligado a darle a los hijos. En los últimos días, ese ha desarrollado, desafortunadamente, ese compromiso social y familiar de muchos padres de familia, pues, Se han olvidado. Se han olvidado y se ha ido por los suelos. ¿Y qué es lo que hemos estado generando? Hemos estado generando sujetos, hijos que están completamente desarraigados con el compromiso social. Hemos estado creando gente ajena, ajena a lo que es el bienestar común. Y nosotros mismos, como padres de familia, hemos propiciado que nuestros hijos se vean inmersos en un profundo mar de sufrimientos. En un profundo mar de conductas las cuales más, ya no solamente antisociales, sino antilegales. Hoy, ¿qué vamos a festejar el día de hoy? Muchos, tal vez, ya en las casas tenemos preparado ahí la parrilla para una carne asada. Otros, pues, a lo mejor ya estamos preparándonos para llevar a papá a comer a un restaurante, a una fonda, no sé. Otros, pues, tal vez vamos a ir a visitar al compadre, al hermano, cada quien. Otros, a lo mejor, pues, ahí le corren para el cerro, a hacer allá un día de campo con los papás. A la presa. Todo, todo es bueno, pero que no se olvide la esencia, el respeto al papá, el festejarlo el día de hoy implica más que un festejo, un compromiso, una responsabilidad por parte de nosotros como hijos. Que ese respeto, que ese festejo, vaya encaminado siempre, no nada más a venerar a nuestro Padre, sino a coadyuvar con Él en todos los buenos ejemplos que nos esté dando. Habrá, tal vez, casos, y estoy seguro que los va a haber, en que habrá papás que son unos perfectos canarias. Aún así, los hijos, los estaremos celebrando, desafortunadamente, siguiendo, siguiendo, siguiendo el ejemplo canariasco que nos está dando. Tiempo de reflexionar, tiempo de enmendar caminos, tiempo de enmendar juicios y actitudes. Siempre, siempre, siempre nosotros como padres de familia, marcar el sendero del bien por el que vayan nuestros hijos. Es cierto. Y nosotros como hijos, seguir por ese sendero y siempre, siempre de la mano de nuestros padres. Hoy veo, Chuchi, como en el Face, pues, los que ya tenemos el infortunio, como usted, maestro, como yo, de no tener a nuestros padres, como quisiéramos, como quisiéramos temernos a nuestro lado, y que siguieran, que siguieran siendo nuestros días. A pesar de sus 82 años, a pesar de mis 63 años, seguimos siendo víctimas de nuestros instintos, de nuestras pasiones, de nuestros arrebatos, de nuestros impulsos, y a pesar de esta edad, nos hace falta todavía el jalón de orejas que solo un padre puede dar. Paco, cuando decían, es por tu bien. Así es. Ahora ya nadie, los papás les tienen miedo de regañar a los hijos, Paco, es lo malo. Ahorita me dejas hablar. Adelante, no, adelante. Se me olvidaba. Ah, carajo, ya se me va la onda, carajo. Y apenas tengo 81 años, ya valió, madre, esto. Un saludo muy afectuoso a Reina y Coca Herrera. Saludos, chabelita, me diga, me da gusto que estés ATM. Échale ganas, no ATM apachurres. Naciste para ser feliz, lógralo. Gracias, Paco. Ah, la morena, mi hermana, carajo, ya se me escapó. Y qué más me dijo. Ah, la emma. Ema también nos ve, de Estados Unidos, está viendo ahorita. Ema, échale ganas. No te vas a traer un costal de dólares. ¿Cómo que están pesados? No me los doblas bien. Amigos, yo sigo pensando que esa frase de a toda madre es muy mexicana y significa que estamos al cien. Por lo demás, pues la contingencia, las restricciones, el gozal, hay que cuidarlo todavía porque es nuestra seguridad y la seguridad de los que nos rodean. No hay que confiarnos. Es mejor ser precavido y no uno menos en el censo. Que la pasen ATM y que Dios los bendiga. ¿Se fijaron la sapiencia del licenciado Arroyo? Vio que me estaba poniendo tristón, melancólico, interviene y ya me volvió a recuperar. Sí, Paco, pues como que es que... Híjole. Nomás son cosas para reflexionar. Nada más. ¿Qué estamos haciendo? Nada más, nada más. Pues, para despedirnos, hacerles la recomendación que pues acaba de ser el licenciado Arroyo, mi maestro. Hay que evitar, amigas, amigos, pues las reuniones tumultuarias y en todo caso también, pues no se les olvide el cubrebocas, el gel, lo más que puedan, la sana distancia. La pandemia todavía está presente. No la hemos derrotado por completo. A pesar de que pues el maestro o un servidor ya fuimos vacunados pues ahora sí en las segundas dosis, aún así tenemos el riesgo todavía. Ya menor, ya menor, pero... El cuidado sea el portador. Así es. Y pues que el día de hoy, el festejo del Día del Padre, sea todo un éxito y vuelvo a reiterarlo, que no dé motivos para llorar el día de mañana. Hay que seguir conservándonos, respetando todas las medidas preventivas contra la pandemia. Una vez, recordar una familia unida jamás será vencida. Que Dios los bendiga.